Fue uno de los mayores escándalos financieros que vinculó a personalidades y políticos de todo el mundo con el blanqueo de capitales. Te hablo de los papeles de Panamá, más de 11 millones de documentos de un bufete panameño sacados a la luz por una investigación periodística de más de 100 medios internacionales. Ayer iba a comenzar el juicio, pero fue pospuesto una vez más. Es una de las noticias de la actualidad internacional que te cuento en tres minutos. ERE Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. Vladimir Putin era uno de los que aparecía en los llamados papeles de Panamá. Ayer se volvió a escuchar su nombre en boca de la viuda de Alexei Navalny como responsable de la muerte de su marido. Le acusó de asesinarlo, dijo saber por qué y que lo contará pronto. Prometió seguir la lucha contra el Kremlin, que ayer anunció que no entregará el cuerpo de Navalny a su familia hasta el 4 de marzo. En Rusia, pese a las advertencias policiales, el frío y la nieve, cientos de rusos peregrinan a monumentos a víctimas de represiones políticas en memoria del opositor. También en el exterior siguen los homenajes. Josep Borrell anuncia que pondrá en su nombre al sistema de la Unión Europea que sanciona las violaciones de derechos humanos. Vamos a llamar en su nombre y en su memoria y vamos a ver de qué manera la Unión Europea puede apoyar a los ciudadanos rusos que quieren vivir en un país en libertad. Estados Unidos estudia nuevas sanciones a Moscú, Gran Bretaña valora sus opciones, España ha convocado al embajador ruso y solo China ha iludido comentar el caso por considerarlo un asunto interno. Hungría ha impedido esta vez que la Unión Europea pidiera una pausa humanitaria en Gaza que conduzca a un alto el fuego, algo para lo que se requiere unanimidad y se ha negado. La guerra se tensa ante la anunciada ofensiva israelí en Rafás y los rehenes no vuelven a casa antes de principios de marzo. Y mientras, el representante permanente palestino ante la ONU pidió ante la Corte Internacional de Justicia el fin de la ocupación de Israel, entre lágrimas y con la voz rota en varias ocasiones, para tener un futuro en paz, dijo en el que los niños palestinos sean tratados como niños, no como una amenaza demográfica y ninguno, tampoco israelí, sea asesinado. 20 millones de niños y niñas de la Unión Europea, uno de cada cuatro se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Lo dice un informe de UNICEF que pide que Bruselas ponga remedio a esta situación. No se puede permitir que la Unión Europea, siendo una de las regiones más prósperas del mundo, tenga estos datos de pobreza infantil. Trabajó para la presidenta de la comisión si es reelegida en las elecciones de junio porque Úrsula von der Leyen anunció ayer que se presenta para un segundo mandato. Y ojo si vas a París, porque podrías encontrarte la Torre Eiffel, el monumento más popular de la ciudad, cerrada por huelga de sus trabajadores. Te perderás esas maravillosas vistas del Sena, pero aún así, París bien merece un viaje y hasta una misa. Y no hay tiempo para más. Buen martes y hasta mañana. GMT, un podcast de la Agencia EFE. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.